Claro, todo cuenta. Mira, modificando la producción de este espacio generamos un ahorro energético para ti como espectador. ¿Sabías que con la solución solar de Endesa X puedes generar tu propia energía y ahorrar desde el primer día? Porque obtienes un 40% de descuento en tu consumo de luz desde que decides instalar tus placas y ahorras hasta un 70% cuando estén funcionando. Porque todo cuenta. Entra en endesasolar.com y empieza a ahorrar. Volvemos en 5 minutos. Mira que puede ser feo escuchar un no. Ese adverbio que usamos para decir no, no quiero, no me gusta. Bueno, pues me hago de Yastel y ¿sabes qué es lo primero que me dicen? Que no. Que su precio no es una promo. Que no sube a los tres meses. ¿Hola? ¿No es el no más bonito que os he escuchado nunca? Llama y a ti también te lo dicen. ¡1, 5, 6, 7! ¿Qué sabor tan complejo? Un refresco cítrico. Es como sofisticado. Y las burbujas tan... Descubre los refrescos cítricos de Schweppes. Y además estero. ¿Y a ti? ¿Cómo te gustaría que fuera a la universidad? Más realista. Y más empresarial. Vamos, que sea más now. Y menos yesterday. Y claro, si además está conectada a más de 3.500 empresas... Pues tendríamos más oportunidades. Uníe. Es el momento de una nueva universidad. Llévalo al extremo. Todos deseamos poder. Poder tener la mejor batería virtual para compensar el 100% de los excedentes en la factura de la luz. Solideo. El poder de tu energía. Precios de locura en rap y mueble. Canapé más colchón doble 369 euros. Dormidor y juvenil 399 euros. Rap y mueble. Más de 200 tiendas y en rapymueble.com. Martes locos de Telepizza. Medianas a 5,95. Sí, sí. A 5,95. Viva la masa. Telepizza. Cuando tienes una casita en la playa, puede que te inquiete algo así. Esta es la de mi otra casa. Está a 400 kilómetros de aquí. Y mucho tiempo vacía. ¿Entiendes mi preocupación por si entra alguien, no? Securitas Direct, claro que te entiende. Porque te ofrece una alarma antiocupación con la que la policía tendría pruebas para desalojar al intruso cuanto antes. Y es que cuando pones el foco en cada cliente, te conviertes en la mejor alarma. Llama ahora a Securitas Direct al 900-272-333. Los grandes directores ahora hacen podcast. Mira, me voy a quitar el chip. No quiero seguir compartiendo sueños contigo. Pues mejor. Los documentales más reales son podcast. Yo creo que nadie se preguntaba de dónde venía el dinero. Los true crime son podcast. Los 300 efectivos buscan sin descanso a Denise. Veinan un área muy concreta. Los buenos podcast están en Sonora. ¡Están entrando! ¡Están entrando! ¿Dónde? ¿En tu casa? No, en la de mi abuela. Prueba Sonora durante 60 días gratis. Al pasar los años, es normal tener despistes puntuales. Olvidar dónde van puestas las llaves, las gafas. Y es que la memoria hay que cuidarla y ejercitarla. The Memory Senior está diseñado para los mayores. Y nos puede ayudar porque contiene DHA que contribuye al funcionamiento normal del cerebro. Recuerda, The Memory Senior. De Pharma OTC. Gracias a Cuideo, María atiende a mi madre todos los días de 10 a 6. Y yo estoy tranquila. Contacta con Cuideo y encuentra a los mejores cuidadores. Cuideo. Parque Warner estrena su nueva atracción. Bat-ba- Sorpresa. Que reúne el caos. Nueva atracción. Batman Gotham City Escape en Parque Warner. Estar en forma requiere esfuerzo. En casa, yo no quiero estropearlo. Con Burgo de Arias Protein Plus, disfruto de cada receta con todo el sabor. Sin aditivos artificiales y un 14% de proteínas. 50% que vuelven más de 1.300 productos. Como en el Colacao original de 5 kilos. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar. En Carglass sabemos que cuando se trata de seguridad, cada detalle importa. Por eso cuando tienes una grieta en tu parabrisas, confías en nosotros. Porque cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de seguridad funcionen correctamente. Por eso, si quieres estar la mejor en manos, pide cita en Carglass.es. Nosotros nos ocupamos de tu coche, para que tú te ocupes de lo que más importa. Carglass cambia, Carglass repara. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un plástico inflador Casals. Mira, 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 vía, sin mucho más de lo que ves. Tus marcas favoritas en una app, con envío gratis. Mira, 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 vía. La vida es bonita y también imprevisible. Hasta un dolor de cabeza me puede sorprender. En esos casos, juego la carta de Espiritol. Gracias a su fórmula de ibuprofeno con arginina, se absorbe tres veces más rápido que el ibuprofeno solo. Espiritol, tu carta ganadora contra el dolor. Además, Espiritol es el único ibuprofeno con arginina en comprimidos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. 17, ya estamos de vuelta con... ... ...